Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. La fiscal Rocío Valdés, que investiga la muerte de Pedro Gabriel Caballero Rojas, ocurrido el pasado 1 de octubre en el barrio San Pedro de Encarnación, encabezó un allanamiento en esta zona, buscando a Miguel Ángel López Duarte, sindicado como supuesto responsable de este crimen. Sí, el día de la fecha, haciéndola a 0-3 horas aproximadamente, personal de este departamento, acompañó a una comitía fiscal, a cargo de la abogada Rocío Valdés, en prosecución a una investigación de un supuesto hecho homicidio doloso que había ocurrido el 1 de octubre en el barrio San Pedro de esta ciudad, por lo que se realizó este procedimiento en búsqueda del supuesto autor, teniendo en cuenta que los investigadores tenían ciertas informaciones de que él mismo se encontraría en una vivienda, por lo que se realizó dicho procedimiento, una vez verificadas los compartimentos de la casa, no se pudo encontrar a la persona buscada, ni ninguna evidencia que guarde relación con el hecho, razón por la cual se dio por terminado el procedimiento, siendo las 0-3.30 horas aproximadamente. Bueno, hay un sindicado que está manejando justamente el nombre en sí. Sí, hay una persona que está sindicada como supuesto autor, él mismo tiene una orden de detención preventiva, razón por la cual se había solicitado dicho mandamiento en una vivienda en donde, como le dije, se tenía cierta información de que él mismo podría encontrarse, pero lastimosamente no se lo pudo ubicar, pero eso no significa que la investigación para, sino que al contrario, se está haciendo, trabajando por el caso, a fin de detener al principal sospechoso de este hecho. Su postrector le había infringido algunas heridas a la víctima y para posterior darse a la fuga, se procedió a la identificación plena del mismo, razón por la cual, como le dije, tiene una orden de detención preventiva en la cual se está pretendiendo hacer efectiva por el personal de este departamento. Los familiares de Pedro Gabriel Caballero Rojas exigen una celeridad en el proceso investigativo para poder dar con el paradero de Miguel Ángel López Duarte, que tras el crimen permanece prófugo.